Mi abuela es una mujer muy fuerte, muy protectora. Siempre me cuidó. Aprendí mucho de ella en toda esta lucha. Nos gusta salir a caminar, tomar mate, ver el río, la luz del sol. Pero aún así, extraño mucho a mi mamá. La última vez que estuve con ella fue hace 11 años. Hay muchas chicas como yo que hoy quisieran estar con sus mamás. Y hay muchas mamás que quisieran estar con sus hijos, pero no pueden. Todavía seguimos esperando que se haga justicia. Decíle no a la trata de personas. Denuncia. Tu llamado va a ser completamente anónimo. Decíle no a la trata de personas.